Me resaca, algo que claramente me resaca de mi estado natural, me altera todo mi ser. ¿Te hago flaco una moneda? Una moneta para el bajón, para unos viscos. No, me da una jarentita, no tengo nada. Mirá lo que sos, eh. Mirá lo que sos. Levantarse de la fiesta la verdad que fue todo un suceso. Todo se hace más largo, todo se hace más lento. ¡Suscríbete al canal! Tiene la sensación de ruido, de golpe constante, duro. Te amartilla, te amartilla el cerebro, junto con la sensación de intentar armar el puzzle de la noche anterior sin cargarlo de culpas, temores o miedo de lo que hayas hecho. Es una terapia, pero solo con terapeuta, sin paciente. Solo hay preguntas. Buen día. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Quién fue? Buen día, Bin Rey. ¿Con qué está limpiando? Con esponja de acero, para limpiar el sarro. Los videos más graciosos de perros salchichas 2019. Bien. ¿Así fueron los primeros días? ¿Qué pasó, Bin Rey? ¿Te desperté? Me estoy cagando. Perdón, pero me estoy meando. ¡El mío de la mañana! A ver, intento de persona, mirá dónde pisás. Cabeza, hay que comprar huevo. Amigo, me parece que no pagaste el internet. Ah, y tampoco la luz. No sé qué viajó. ¿Qué estábamos para él? Sí, acá estoy viendo las cuentas de la casa. Y todas están a nombre de Guillermo. Cualquiera. Digamos que era el dueño legítimo. ¿Por eso ponía las reglas, él? No, o sea, estaban a nombre de él. Pero todos cooperábamos en la casa. ¿De qué manera? Intentando domar esa bestia me parece donación suficiente. ¿Él no pidió ayuda en algún momento? Eso le decía yo. ¿Vos pediste ayuda? ¿Yo me tengo que dar cuenta por mí solo? ¿Usar todo mi esfuerzo mental? ¿Que tengo que limpiar el baño? Está claro que la situación le saturaba. ¿Nunca explotaste? ¿Nunca quisiste darle un mensaje al resto? Uy, sí, mi mensaje era matar a Esperanza. Eso no es cierto. Esperanza era uno de los pocos que cooperaba. Es más, te diré, el único. Tenía otra lista hermosa de candidatos para trasladar mi mensaje. Entonces quisiste matar a Hugo. Capaz que le erraste... ¿Dónde pone el veneno? ¿Por qué no fuiste disfrazado a la fiesta de disfraces? Sí, me disfracé, sí. Cuando terminé el intento de terapia, yo estaba... Yo estaba feliz. Porque ganaste ese juego. El fantasma. Sí. Pero también gané en salud mental. Mi táctica para ganar el juego fue... simplemente... desahogarme, haciéndole preguntas a cada uno. De cosas que no me animaba. Y con esta dinámica, digamos que... el descargo estaba justificado. Bueno, empiezo. ¿Limpiaste el baño, panfleto? Me da angustia. ¿Qué pensás de este juego? ¿Peñaló vas a lavar la cocina alguna vez? Te podrías bañar alguna vez por el bien de todos, ¿no? ¿Qué te parece, amigo, si comprás alguna vez el desayuno? ¿Vos? ¿Cuándo no vas a rayar el teflón? ¿Vos podrías no dejar pendejos en el jabón, en el baño? ¿Podrías cambiar alguna vez el rollo papel? ¿Te parece si sacas la basura en algún momento de ti? ¡Alguien va a limpiar! ¿Qué haces, Esperanza? Bien. ¿No me ves acá? Probándome para la fiesta de disfraces. Creo que voy a ir de superhéroe hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que qué pasó? ¿Que los cagadas verdades en la dinámica de mierda que pusiste ninguno fue capaz de descifrar el mensaje que hay que limpiar en esta casa? Creo que si decís directamente el mensaje y no nos hacés descifrarlos, va a ser más sano. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Sigue la terapia ahora? Dale. Las terapias no terminan. Las terapias... Bueno, bueno. Basta, loco. Basta con los mensajes de call center, de frases motivacionales. Terminala. ¿Y sabés otra cosa? Creo que van a ir varios de superhéroes hoy. ¿Estamos todos disfrazados iguales? Es como el meme de Spiderman. Somos la liga de la justicia. Bueno, está bien lo que dice Esperanza, pero ahora obren como tal y limpien alguna vez. Porque todo puede dar conlleva una gran responsabilidad. ¡Papapapá! No podés ni me salvar a la cabeza. Hoy te mato. ¿Qué? Es insoportable esa corneta. Sí, es verdad. Es un poco detestable. Yo qué sé. Le pido por favor que conteste la pregunta. ¿Por qué le llegó la foto que sacó Panfleto de su celular del cuerpo de Esperanza? ¿Y por qué la vi al instante? ¿En qué estado fue? ¿Cómo? No sé en qué estado estaba. ¿Qué hice? ¿La teoría de la materia? Sea más claro, por favor. Sí, sí. Perdone. El cuerpo humano está hecho de materia, ¿no? Sí. Pongámosle que sí. Ok, y... ¿Cuáles son esos estados? ¿Cuántos son esos estados? ¿Y tres? No, son como cuatro. Hay gente que afirma que son cinco, que es la teoría. No, no, no. No me cae la teoría. Pongámosle que son tres, los más clásicos. Sólido, gaseoso y líquido. Perfecto. ¿Y cuando nos emborrachamos, qué pasa? Vemos doble. Todo muy vago esto, Guillermo. No, no, no. Pero entiéndame, es mi visión de ver la borrachera. La borrachera son los seis estados. La teoría de los seis estados de la materia. Está el estado sólido, líquido y gaseoso. Pero como vemos doble, es gaseoso, líquido y sólido. Nuevamente, se repite. Para mí la fiesta fue así. Empezó la etapa sólida. Amaba la vida, estaba feliz. Había podido decirle a todo lo que quería. Estaba pletórico. Luego pasó un estado más líquido. Hice agua. Hice agua por todos lados. Están todos equivocados acá. Yo manejo bien las cosas. No limpia a nadie. Yo sí que les hablo bonito también, ¿entendés? Luego ya me quise expandir. Como un gas. El estado gaseoso. Era combustible puro. Me podía ahogar o me podía prender fuego. Exacto. En el estado vacío, eso estaba cuando miro el celular. Ahí fue cuando mandé mensajes. Porque quería tener algún encuentro para salir de ahí, para escaparme, para expandirme. Y es por eso que miré cuando vibró. Capaz que podía ser alguien de toda la gente que había invitado un viernes a las 4 de la mañana. Bien, y no nos habló de los otros estados. Y es verdad que no les hablé, pero ya no hace falta. Es lo mismo más fuerte, más espeso. No sé. Por favor, estamos cada vez más perdidos. Necesitamos saberlo todo. Y de nuevo, luego el estado vacioso otra vez más. Más espeso. Con más fuerza. Con más frenesí. Venía de canto, venía de cosa loca, venía de grito. Era lo mismo, pero tenía un mayor gas. Dale gas, ¿entendés? Y después, nuevamente, va a ser agua. La resaca. Un estado líquido nuevo. La culpa, la angustia, los temores de los estados anteriores, todos reflejados. En solo uno. Un nuevo estado líquido. Pero ustedes ya me conocieron en ese estado. Fue cuando les abrí. Sí, sí, recuerdo que tenía ese saco de lana. Porque tenía frío. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué saco? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me duele la cabeza. ¿Sabés qué? Yo tenía una media tuya. Una naranja, pero podés ser tu media naranja. No hace más frío, ¿no? No está bueno quedaste ahí. Dale, está la media acá. Vení a buscarla. Dale, ¿eh? Dale, ¿eh? Tengo pila de cosas. Capaz que alguna puede ser tuya. Vení a buscarla. Todo esto, ¿eh? También tengo esto que podés venir a buscar. Sí, sí, ya me lo probé. Me queda divino. Viejo barrio. Mi corazón palpita y se estremece. Un funk. Un funk. Sí, sí, sí. Voy a bailar un funk. Viejo barrio. Voy a bailar un funk. Cante, mo. No canta nadie acá. No, no, no. Esperen, esperen. No les conté el sexto estado. El sexto estado es la esperanza... Creo que ya resolvido el caso. El sexto estado es el... el nuevo estado sólido. Una vez más, la esperanza de que... todo fuma el trago. Y qué bueno si esos tragos, pero... Pero la nueva página de la esperanza, desde qué bueno... salir de esa. De que si bien se contaminó un poco todos los... la esperan... Claro. Todos los matamos un poco a esperanza. Todos los otros estados mataron un poco al sexto estado. Claro, fue envenenamiento. Ya habíamos dicho que era envenenamiento. Sí, sí, sí. Está clarito. Fue nuestro veneno. Fue nuestro veneno. No. 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 No me digas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Qué cliché. ¡Qué cliché! ¡Vamos! ¿La arreglé? Señor Esperanza. ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de conocerlo. ¿Nuggets? ¿Por allá? ¿Nadie quiere nuggets? Son las siete de la mañana. ¿Y qué importa? Dame uno, Esperanza. Qué destestable. Qué final cliché. Pero me encanta. Yo sé que sí. Bueno, creo que no tenemos nada más que hacer. Un gusto, señores. Adiós. Le apago la luz. Chao. Yo tampoco. No tengo nada que hacer acá. Voy a salir. Pará. Voy contigo. ¡Epa, epa, epa! ¿Me iban a dejar afuera? Voy pa' ahí. Voy pa' ahí. ¡Voy pa' ahí! ¡Voy pa' ahí! ¡Claro que sí! ¡Va pa' ahí! ¿A dónde van? Puedo estar bueno salir un rato y sí. Voy. Bueno, 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 señores. ¿Por qué no? Voy a estar bien, yo ya sé. Ayer volverá a ser ayer Vas a estar bien, yo ya sé Ayer volverá a ser ayer Vas a estar bien ¿Qué pasó, máquina? No me voy a divertir No ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es un hombre nomás ¿Quién fue? Es un hombre ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué?